Después de la décima posición, todo lo que haga a partir de ahí será muchísimo mejor para él y habrá conseguido una magnífica actuación. Ahí tienen ustedes la parrilla de salida, Roberts, Capirossi, Villagy, Checa, la segunda de Abe, McCoy, Rossi y Alex Cribillé. En la tercera, Barros, Jürgen Van der Gorbeck, Nobatsu, Aoki y Tadi Okada, también muy atrás. Y Sete y Bernau, ahí lo tenemos, en la cuarta línea, después de haber conseguido el decimocuarto mejor registro. Cardoso y De Gea, en la siguiente, los pilotos que se dirigen ya a efectuar la vuelta de calentamiento a este circuito de Sepang de 5.548 metros. Y todas nuestras esperanzas, quizá las mayores, en Checa y vamos a ver Cribillé porque vamos a ver si pasa algo. Vamos a ver si Alex Cribillé puede estar delante. Es el actual campeón del mundo, Cribillé. Recuerden que fue quinto en el pasado, gran premio que se disputó en Sudáfrica. Carlos Checa fue segundo, el segundo en el campeonato. Y vamos a ver porque una de las aspiraciones de Carlos es salir de aquí como líder, cosa que puede suceder. Carlos Checa ya fue segundo el año pasado aquí en este circuito, la única vez que el año pasado estuvo en el podio. Y vamos a ver si Carlos Checa puede repetir esa posición y si preferible es que pudiera superarla. Y conseguir la victoria que le vendría muy bien para la moral del piloto español que está ahora pletórico. Después de que le estén saliendo bien las cosas, además le hemos visto muy fino a lo largo de los entrenamientos. Al igual que también en la primera carrera que se disputó en Sudáfrica. Y bueno, vamos a ver, muchas esperanzas, ¿no, Marcelo? Sí, bueno, yo creo que es un gran premio importante, ¿no? Primero porque hay una mínima diferencia entre varios pilotos. Y segundo porque realmente se ha cerrado mucho más el Mundial, está mucho más abierto, en el sentido de que hay más posibilidades para varios pilotos de conseguir victorias. Y esto hace que todos estén muy motivados. Pero, de todas maneras, por ejemplo, yo, aquí ahora, hay un tema que es muy importante. El llegar a meta y no llegar de los primeros, ¿no? Porque si no estás en meta bastante rato, hasta que se ponen todos en parrilla de salida, se sube mucho la temperatura del motor y eso no es nada bueno, ¿no? Mirad, mira, Rosy, cómo va por aquí por la derecha. En la imagen le veíamos bastante tranquilo. Bueno, pues ahí están los pilotos llegando ya a sus lugares correspondientes a la parrilla de salida, instantes antes de que comience el gran premio de Malasia en 500. Le veíamos allá a Carlos Checa a la izquierda de la Ipacel, a su lado su compañero de equipo Capirossi en la primera línea, perdón, su compañero de equipo Viaggi, Capirossi es el tercero y cuarto, y el primero por la derecha es Kelly Roberts, que es el piloto que tiene a la pole. Va a ser determinante también la salida, está el semáforo rojo, semáforo verde y salida. Ha venido muy bien Carlos Checa, con la 65 también muy bien, ahí vemos a la Escribillén con la onda número uno también bien situado. Atención a Rosy también con la 46, Carlos Checa primero después de la recta de meta. El piloto de San Furito se entra con la Yamaha número 7 primero en la primera curva. Fantástica la salida de Carlos Checa, a punto ha habido ahí de Abel, un toque. Sí, Abel ha estado a punto de... Abel que es segundo, dos Yamahas primera y segunda, nada más va a ser la salida de este gran premio de Malasia. No lo ha salido muy mal, ha salido muy retrasado Roberts. De momento ahí está Carlos Checa, ya va a favor sin atención a Nori Cabe, que ha intentado meterse, Rossi ha pasado cuarto, Capirossi después de salir muy bien se ha quedado un poco más atrás. Rossi, Rossi, Rossi. Cuarto, quinto, Capirossi. Y la verdad es que no están, como ven, no están esas primeras por escribir y sexto. Sí, también se ha quedado. Nada, séptimo, pero fantástico, Carlos Checa una vez más, en este circuito en el que ha estado muy bien los entrenamientos, y ya el año pasado fue segundo. Vamos a ver si puede repetir la actuación y si es posible la victoria. Aunque va a ser muy, muy complicada. Rossi tercero ya. Rossi ahí en esa pura frenada se ha metido tercero. Y la verdad es que las Yamajas de Checa y de AVE, vean ustedes ahí el espacio que han abierto. AVE siempre sale fenomenal, eh. Tiene una salida buenísima, AVE. Bueno, pues ahí está la lucha de las dos Yamajas, el español de AVE. Caída. Caída. Parecían Barros. No, es Capirossi. No, es Barros. O Barros. No, 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 sí, sí. No, 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 si es Capirossi, es Capirossi. Ya, pero Capirossi también. Pues es AVE, sí. ¿Qué sabes? AVE, en esa caída. Pues la verdad es que esto es lo peor que podía pasar. Se ha encontrado con un piloto, me parece. Es que se ha caído... No, no, no. Se ha caído primero Capirossi. Se ha caído Capirossi. Se ha caído Capirossi. Se ha caído Capirossi. Se ha caído Capirossi. Se ha encontrado con él. Uy, a ver. Robert está a punto también, eh. Así, por lo tanto, la caída de Capirossi ha perjudicado a Alex. Esta es la caída... Y ahora Alex, que se toca con él, se va también al suelo. Esas caídas malas, porque tienes piloto detrás, ¿no? Entonces ahí es bastante peligroso. Pues había salido muy bien Alex, que vi ahí. Lástima de esa caída del piloto español. Vaya, mira el hueco, eh. Vaya hueco que han abierto ahí ahora. Carlos Checa y Nori Cabe. No, Checa tiene... Yo creo que Carlos tiene que... Estas tres primeras... Pero te la hayas aprovechar. Aguantar un poco ahí, no creo que se me nervioso, pero va a hacer camino, eh. Vamos a ver, porque ya estuvo acostumbrado a ir en esa primera posición en el pasado Gran Premio de Sudáfrica. Lo que pasa es que luego vino un ciclón llamado Gary McCoy, que rebasó a todos, pero la verdad es una carrera muy, muy lenta. McCoy está tercero. Ahí está Gary McCoy, que es la primera vez que participa aquí en este circuito, ya que el año pasado estaba en su casa. No tenía absolutamente nada. No, 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 no. Yo creo que puede ser una carrera interesante, eh. Porque tenemos aquí otros detrás que puede ser que vengan y que vamos a ver en los comentados. A ver, está sexto que tenía... El torno de Nogada, Barros, Transete. Están las siguientes posiciones. Ahora está aguantando bien también, eh. Cardoso pasó decimocuarto, por línea meta decimoquinto, José David Desea. Estas posiciones deben haber cambiado. Y ahí sigue manteniéndose en esa primera posición. Carlos Checa se llama a su número siete. Totalmente concentrado, Carlos. Muy concienciado. Lleva el mismo pilotaje suave que ha llevado en los entrenamientos y también el que llevó en su práctica. Levanta muy bien la moto, Carlos, a la hora de abrir las. McCoy. Sigue en esa tercera posición. Y ahora hay que tirar los nervios de la salida. Tienes que coger el sitio. Paso por meta de Carlos Checa. Se habrá dicho que es rápido, pero está rodando Carlos Checa. Al igual que Rossi, y aquí, atención, a Robert Carlos. Desde el momento, la vuelta más rápida. Por lo tanto, ya ha batido el récord que tenía Mick Dujan el año pasado aquí en 2.07.2. A Robert se va a venir por el ráfago. A ver si no es fuerte. Porque Robert va a hacerlo con tráfico. Sí, con tráfico. No es nada fácil, ¿eh? Robert, de momento, está a tres segundos y medio de la cabeza de carrera. Ahí está el estadounidense con la Suzuki número 2 que marcha ahora tras la estela de Max Biaghi con la Yamaha número 4. Bueno, lleva un compañero de equipo, lleva un compañero de viaje bastante rápido también, ¿eh? En la combinación de neumáticos de los pilotos que lleva el Michelin, que son la mayoría de 500, por ejemplo, Carlos Checa lleva un medio delante y un duro atrás. Esta es la combinación que han escogido casi todos. Y hay que decir también que todas las Yamaha llevan, o casi todas, llevan neumático de 16 pulgadas y media detrás, que es el neumático que llevaba Gary McCoy. Ahí va, se ha salido, se ha salido. Otra caída. Ha habido otra caída ahí detrás. Otra caída al fondo. O sea, ha habido este piloto, ¿no? Piloto corriendo, además. Bueno, pues ahí está Gary McCoy. Este... Una pena. Está en medio de la pista, ¿eh? A ver si puede poner la moto en marcha. Bueno, Carlos se va a quedar solo delante, ¿eh? De momento ahí está Carlos Checa ahora. Lástima de esta caída de A.B. Sobre todo porque es un equipo español. Seguro que empezará ahí adelante. Sí. Ahí está. Y pues ha habido otro también, ¿eh? Sí, es que son los dos. No, ¿eh? Ah, no, es el... Ah, no, es el... Se ha quedado como el 10. Sí. Bueno, pues reemprende la marcha el piloto jabonés. Y bueno, vamos a ver. Que llega la cabeza de carrera nuevamente a línea de meta. Sí. Sí. Ha pasado Carlos Checa primero. Nakoy, otro de los dos. Nakoy. Dos y tercero. Cuarto, Dialli. Quinto, Robert. Robert está rodando un segundo más rápido que el segundo. A ver si está con un segundo. A Checa, por ejemplo. Tengo de Sojada, séptimo Barros, octavo, sete. La rebe en la posición para Aoki. tres, tú. I'm sorry.